El ridículo de las Fuerzas Armadas encabezadas por López Obrador. Y además, en el entorno en donde se celebra este desfile militar que es tradicional, y donde se muestra la fuerza bélica de este gobierno, de este país, y de este gobierno, porque la verdad es que las Fuerzas Armadas últimamente le sirven más a López Obrador que a la sociedad mexicana. ¡Qué ridículos! Les cuento, mientras estaban marchando miles y miles de elementos mostrando el poderío de nuestras Fuerzas Armadas, Sinaloa tiene más de 30 muertos por estos enfrentamientos. Y en una conferencia de prensa, el general a cargo de ir a poner orden a Sinaloa, le preguntaron, oiga, ¿y cuándo se va a resolver esto? Y dijo, pues es que dependemos de que los grupos criminales quieran dejar de estarse atacando unos a los otros. No, no, bueno, de verdad, tienen que ver la declaración, se las tengo que poner. La seguridad en Sinaloa depende de los grupos criminales, así de claro, no de las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que fue una declaración demoledora, después de ver el poderío ahí de López Obrador en el desfile militar. No, bueno, este general sí de verdad va a pasar a la historia como lo obvio que ocurrió en el Obradorato. Los abrazos y no balazos terminaron siendo una sumisión completa del Estado ante el poder de las Fuerzas Criminales. Hoy lo dijo un general, muy clarito, dependemos de los grupos criminales de que ellos decidan cuándo se detiene esta violencia. Puta madre. Bienvenidos, bienvenidos al México Real. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a... No, pues ya no, ayer inició. Es que bueno, ya es el inicio de la semana laboral. Perdón por mi descaloro, es que de pronto pienso que es lunes y ya es martes. Entonces, ayer sí tuvimos podcast para los que preguntan y buenos, eh. Hay muy buenos, vean los podcast de ayer. Estaban buenos, estaban buenos. Hoy es martes, sí, sí, se me barrió gacho. Oigan, pues bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a platicar de este tema. Sinaloa sigue bajo fuego y algunos puntos del país, en general en el norte, están las cosas bastante, bastante delicadas. Pero, pero, es que de verdad es impresionante. Ayer se celebró el desfile militar, que es tradicional. Miren nada más esta foto. Esta foto es... Uy, 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 uy. Y parece la fotografía de un... De un este... De una película apocalíptica. Esto es Sinaloa, eh. Esto es Sinaloa. Esto es Culiacán. Culiacán, Sinaloa, la capital. Ah, sí. Les doy el parte. Van 31 homicidios y 32 personas privadas de la libertad. A partir de este, del día de ayer. Y, de hecho, dentro de lo que está resaltando, es el secuestro del hijo de un periodista. Un jovencito, un jovencito de edad de secundaria, fue también levantado dentro de esta ola de violencia que se está registrando. Todos, todos, todos. Ni uno, ni uno vale más y uno menos. Pero duele cuando son la familia de compañeros del periodismo. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es informar. No les gustan los grupos bélicos y terminan ejerciendo la violencia sobre aquellos que hacen el peligroso oficio de informar en este país. ¿Qué decía López Obrador cuando era candidato y en el 2018 cuando ganó? Ni un periodista más asesinado en México. No, bueno. Se convirtió en uno de los más violentos contra el periodismo. Bueno, pero lo que fue de verdad una chulada fue la conferencia de prensa de, híjole, del general a cargo de resolver el problema de la seguridad, acompañado del impresentable gobernador Rubén Rocha. La seguridad en Sinaloa depende de los grupos criminales. En ese momento estaban desfilando miles de soldados para mostrar su poderío. Y el general en Sinaloa estaba diciendo que la seguridad depende de los grupos criminales. Así lo asegura el general Jesús Leana en conferencia de prensa. Les cuento, el comandante de la tercera región militar, Jesús Leana Ojeda, aseguró que devolver la seguridad en Sinaloa no es tan manos de las Fuerzas Armadas, sino de los grupos criminales que mantienen el conflicto en la región. No, no, bueno, o sea, se voló este general. Ahora entienden por qué está Sinaloa así. Depende de ellos, ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario, estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdidas de vidas, afirmó. De hecho, ayer se informó sobre el deceso de un militar abatido dentro de estos enfrentamientos. O sea, están muriendo hasta los soldados y el pendejo del general sale con estas tarugadas. Perdón, así. En conferencia de prensa, tras el desfile cívico militar, no, es que son chulos, en el Salón de Cabildos de Culiacán, el mando militar admitió que a pesar de contar con más de 3 mil elementos del ejército de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional desplegados en todo el estado, 300 de ellos solo en Culiacán, la fecha para que vuelva a la paz aún no es cierta. Y aquí es donde se han preguntado muchos, ¿cómo demonios puedes tener 300 soldados nada más en Culiacán después de ver este tipo de violencia ir escalando y de lo que se avecinaba por esto del mayo? Era obvio que se iba a calentar Culiacán y Sinaloa en general. Había 10 mil soldados desplegados cuando fue el tema del huracán en Acapulco. 10 mil. En todo Sinaloa solamente hay 3 mil. López Obrador de verdad que solamente los quiere abrazar. A una semana de que comenzaron los enfrentamientos armados en Culiacán y otros municipios, Leana Ojeda, el general Leana Ojeda, reconoció que aunque los operativos están activos en toda la ciudad y sus alrededores, el cese de los tiroteos y bloqueos está condicionado por la voluntad de los grupos criminales. O sea, no porque se aplica ahí el Estado de Derecho y que las Fuerzas Armadas tengan la fuerza para poder repeler esta violencia. No, depende de la voluntad de los grupos criminales. Literal, queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Dijo el comandante que acompañaba a su lado al gobernador Rubén Rocha. Ante el temor de la ciudadanía de que los delincuentes irrumpan en sus domicilios, el comandante explicó que las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue constante en las calles de Culiacán. Sin embargo, evitó dar detalles para no comprometer las operaciones, dijo. No puedo entrar en detalles porque si no ellos van a saber a dónde andamos, mencionó. Sobre si el personal militar permanecerá en la ciudad, el comandante aclaró que aunque las tropas rotan cada tres meses, la presencia militar no desaparecerá. Aquí estamos y vamos a estar cambiando a la gente porque también se cansan, explicó Liana Ojeda. Surveilló que tienen la instrucción presidencial de garantizar la seguridad en Sinaloa y en todo el territorio nacional. Lo que sí, olvidó el general mencionar, es que tienen la instrucción de que traten a los delincuentes como seres humanos, porque también tienen derechos. Lo dijo López Obrador en uno de los cuarteles. Y la otra instrucción, que es la principal, su base, su, 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 su estrategia del presidente es abrazos y no balazos. Así que bueno, pues está jodido el general, porque aunque lo manden a establecer el orden y la paz, pues no más puede llegar a repartir abrazos. Por eso no más tiene 300 elementos. Mientras la gente en Sinaloa de verdad está en psicosis. Uno hay que ver las redes sociales para ver cómo está la gente desesperada. Pues no es para más. De verdad que se voló la barda el pinche general. No estoy de verdad asombrado. No tienen conciencia de lo que dijeron. Vamos a ver la declaración. Vamos a ver, les va a encantar. Es de verdad de replay. La van a inscribir en el récord Guinness de las estupideces dichas en la cuarta transformación. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. ¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales? Depende de ellos. Ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario. Nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vida. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. ¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales? Depende de ellos. Ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. No, bueno, lo dejé para que lo vieran. O sea, los periodistas así como que no se habrá equivocado al general, le voy a volver a preguntar, o sea, oye, general, entonces, ¿depende de ellos? Sí, depende de ellos. Nosotros aquí estamos, pero para... No estamos de violentos, pues, o sea, de verdad. A ver, señor general, con todo respeto, de verdad, con todo respeto, yo estimo mucho, yo amo mucho a las Fuerzas Armadas, pero no mami, o sea, señor, señor general, o sea, no depende de los delincuentes la paz y el orden público. Para eso existen las leyes y para eso se... A ver, para eso se formaron... Bueno, para eso se formó inclusive la Guardia Nacional, que depende de ustedes. Ya no digamos que las Fuerzas Armadas, como el Ejército, están obligadas. No, a ver, sí, están ayudando en la lucha contra el crimen, pero para eso crearon y llevan seis años con una Guardia Nacional entregada a ustedes, que la conforman puros militares y que están al mando de ustedes. La Guardia Nacional fue creada para eso, porque decían los militares antes, es que nosotros no tenemos el mandato. Si no nos dan el mandato, si no nos dan una investidura legal, no podemos ir a hacer las actuaciones de policías. Ya la tienen. Tienen seis años con ella, con presupuestos, con comandancias. Y dice el general que no depende de las Fuerzas Armadas la solución a la violencia en Sinaloa, sino de los grupos delincuenciales. Y lo ratificó. Señor general, ¿está usted equivocado con todo respeto? Está usted equivocado. Las leyes fueron creadas para que se apliquen, para que las aplique el Estado. Y a usted le dieron un mandato. Y es la orden del jefe de las Fuerzas Armadas. No puede usted salir y decir en una conferencia de prensa que la seguridad va a depender, pues, de la nobleza de los grupos criminales. No, pues, entonces, prepárense en Sinaloa y lamento mucho lo que acaban de escuchar del general. Porque entonces Culiacán estará bajo fuego mucho tiempo. Así de sencillo. Error. Gravísimo lo que dijo el general. Delicado. Y en el pleno día en el que las Fuerzas Armadas muestran su poderío. ¿Qué chingados hacen ahí en el desfile? ¿Por qué no entran con esos 22 mil elementos a Sinaloa? O sea, todo el mundo se preguntaba eso ayer. Oigan, y todo este pinche desmadrerío de militares, ¿por qué no los mandan a Sinaloa y ya? ¡Órale! A limpiar hasta debajo de los colchones. Pues porque no quieren. Porque es obvio que se están haciendo pendejos. Perdón que lo diga así. No quieren. Porque tienen tantos pactos, tienen tanto compromiso con los grupos organizados, que lo único que hacen es agachar la cabeza. Este país fue entregado al crimen desde... Desde que López Obrador tomó el poder en el 2018. Así de sencillo. Soy su amigo Miguel Quintana. El troll, bueno, pues este... Ojalá y el general reaccione a la estupidez que dijo, ¿eh? Ojalá y reaccionara, ¿eh? Y se ponga las pilas. Porque es muy grave y deja a las personas en un estado de indefensión. Sencillo. Nos vemos en un siguiente podcast. Gracias. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comenta el video. Yo lo dejo hasta aquí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!